Yo caminé sin destino en busca de un tesoro Y sin lámparas de aladino un pueblito me enamoró La Polinaria se confabuló para brindarme su abrigo Y ella cobrete de su causa y salió para darme su bendición Y hoy la torre trae sonidos que pulsan mi corazón Tiene arte, tiene amigos y piezas en un cabrero ¿Cómo no escuchar la ley del Señor? Santa Bárbara está conmigo ¿Cómo no seguir los pasos de amor del pueblo que me enamoró y me conquistó? Música La Polinaria se confabuló para brindarme su abrigo Y ella cobrete de su causa y salió para darme su bendición Y hoy la torre trae sonidos que pulsan mi corazón Tiene arte, tiene amigos y piezas en un cabrero Música ¿Cómo no escuchar la ley del Señor? Santa Bárbara está conmigo ¿Cómo no seguir los pasos de amor del pueblo que me enamoró y me conquistó? Música La Polinaria se confabuló para brindarme su abrigo Y ella cobrete de su causa y salió para darme su bendición Música Y hoy la torre trae sonidos que pulsan mi corazón Música Tiene arte, tiene amigos y piezas en un cabrero Música 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 Música